Uff, no quedamos metiendo esta tarjeta A ver... Uff... Código para número uno confirmado Bien... Ok... Código para número uno está listo Código para número uno Ahora para número dos Código para número uno Y ahora hay que volver hasta donde peleamos con el El de la Mini 1 Pausa Y bueno, la llave ya cambió De color y todo Tiene que quedarse un ratito acá Y ahora vuelvo a donde estaban las computadoras esas Muy bien, ya seguimos Código para número dos Confirmado Código para número dos Código para número dos Código para número dos Código para número dos Y... Ahora hay que volver al gran horno Ah, te cae, te cae A ver... Voy a volver al gran horno Así que otra pausa Y... no me acuerdo pero creo que acá había una escena A ver... No te cae, te cae Código para número dos Sí Un tipo de arma asesina Un arma para cometer asesinatos Snake ¿Ha oído hablar alguna vez de algo llamado Fox Tye? No Fox Tye Liguit estaba hablando con otros sobre eso Sí Es un tipo de virus que ataca a personas específicas No creo que todos los detalles Pero... ¿Qué está intentando decirme? Es muy parecida ¿En qué? La causa de la muerte No murieron el presidente de Armstead Y el gecedar parece decirte coyuctopus De algo que parecía un ataque al corazón ¿Eh? Por lo visto Fox Tye mata a sus víctimas Simulando un ataque al corazón No No Estoy diciendo que no hubiese detrás de esto Snake Trate de recordar ¿Le puso no mía algún tipo de inyección? Las nanomáquinas Ella podía haberlo hecho perfectamente Pero no sé cuáles fueron sus motivos ¿Está enterado el coronel? No estoy seguro Pero no la ha interrogado aún Ok Ya se lo preguntaré yo Coronel ¿Hay noticias sobre el asunto de Naomi? He puesto a Naomi bajo arresto Arresto Estaba enviando mensajes codificados a la base de las caras Yo no quería creerlo Pero Naomi debe de estar trabajando con los terroristas ¿Está seguro? Sí Lo siento Ahora la están interrogando ¿Qué tipo de interrogatorio? Quisiera evitar todo tipo de violencia Pero aquí ni siquiera tenemos feto tolófónico Ya me descubre alguna cosa Entonces ¿Es verdad? No No puedo creerlo Eso significa que la vacuna Fox-Dine debe de estar por aquí cerca Mire Tengo cosas más importantes que pensar Pero Snake Usted podría estar infectado, ¿sabe? Lo mejor es el coronel sin caer de esto Y ahora sí, una pausa Listo Ya volvió a cambiar de color Y esta es cuando estaba caliente Y acá creo que ahora salta otra escena Ay, qué cámara de mierda Y... Y... ¡Vamos! 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 A ver. Sí, saltado a mi escena. No, ¿y es verdad que te diría el coronel? Sí, pero no todo lo que dije es mentira. ¿Quién eres? No tengo ni idea. No sé cuál es mi verdadero nombre ni qué experto tenía mis padres. Compré mi identificación, pero mis razones para dedicarme a la lindereca son ciertas. ¿Por qué querías saber quién eres? Exacto. Querías saber de dónde venía mi edad, mi raza, ese... Me encontraron en Rhodesia en la década de los ochenta. Una sucia huerta mitad. ¿Rhodesia? ¿El lugar al que ahora llaman Zimbabwe? Sí. Rhodesia fue propiedad de Inglaterra hasta 1975. Había allí muchos trabajadores indios. De allí he sacado seguramente el color de la piel, pero ni siquiera estoy segura de eso. No, ¿y te preocupas demasiado por el pasado? Dime, ¿no te pasa con saber quién eres ahora? ¿Saber quién soy ahora? ¿Por qué he venido? Nadie trata de entenderme a mí. Estuve sola mucho tiempo hasta encontrar a mi hermano. ¿Y él? ¿Tu hermano mayor? Sí. Fran Javier. ¿Qué? ¡Ay, mierda! Era un soplado joven cuando me recogió cerca del río Zambezi. Estaba medio muerta de hambre y él compartió sus relaciones conmigo. Sí. Frank Javier. El hombre que tú destruiste. Era mi hermano. Y mi única familia. No. Grefos. Sobrevivimos juntos aquel infierno, Frank y yo. Él me protegió. Él es mi única conexión. La única conexión que tengo con mi pasado. ¿Y él te trajo de vuelta a América? No. Yo estaba en moda de mí cuando él llegó. ¿Quién eres él? ¿Habrás de Timbos? Sí. Él fue quien nos trajo a esta tierra de cibeta. A América. Pero luego él y mi hermano volvieron a África para seguir luchando. Y entonces fue cuando ocurrió. Tú mandaste a mí, benefactor, y dejaste tu lleno a mi hermano. Yo entonces juré venganza. Y me uní a la población. Sabía que así te encontraría. Y regresaba con tan teniente para mí. Gracias. ¿Qué sería? Tus plegarias fueron escuchadas. Sí. Esperé dos largos años. ¿Para matarme? ¿Es todo lo que quieres? Sí. Exactamente. Dos años. Durante dos largos años solo podía pensar en ti. Te llegaste a convertir en una retorcida obsesión. ¿Que sigues odiándome? No exactamente. En Parade estaba equivocada. ¿En qué hay de recometidos de más? Sabré vencarme de ellos también. No, ni... Tú lo mandaste también a ese doctor, ¿no? El que utilizó a Grey Fox para sus experimentos menor. ¿El doctor Clark? No. Fue mi hermano. Luego lo oculté todo y le hice a esconderse. Ese ninja, quiero decir, Grey Fox, ha venido a matarme. No lo creo. Creo que solo vino a luchar contigo. Antes no estaba segura. Pero creo que ahora entiendo. Una batalla final contigo. Él solo vive para eso. ¿Estoy segura? Fox... No. No. Dime una cosa. ¿Sólo Fox-Tile? Fox-Tile es un tipo de retrovirus que ataca y mata personas específicas. Primero infecta las macrofagias del cuerpo de la víctima. Fox-Tile contiene íntimas inteligentes creadas con ingeniería proteínica. Están programadas para responder a modelos genéticos específicos en las células. ¿Es asistido reconocer el al aire de la víctima? Así es. Y entonces responden a activarse. Y utilizando las macrofagias se empiezan a crear el síndrome TNF. ¿Eh? Es un tipo de cetoquia. Un pedipito que mata las células. El él síndrome TNF. Dónde reporta la corriente sanguínea a la célula del corazón. Dónde se une a los receptores TNF en las células del corazón. ¿Y entonces? ¿Provoco a una que carga? Las células del corazón reciben un shock y sufren una apoptosis extrema. Luego, la víctima muere. Apoptosis. En el que las células del corazón se subieron. No, mi. ¿Qué? Me reprogramabas las cosas para que pase, ¿no? Te vengo de tiempo aún. No, mi. No te preocupo por desear la muerte. Pero no puedo morir aún. Tengo una misión por cumplir. Escuché, Snake. Yo no soy la que tomé la decisión de usar Foxtail. ¿Eh? ¿No fuiste tú? No. Me invitaron el Foxtail como parte de esta operación. ¿Qué cabrón es? Solo quería que supieras que... No. Esa no es toda la verdad. ¿Eh? Lo que de verdad quería decirte era que... Snake... Yo... ¡Eh! ¿Qué está sucediendo? ¡Ah! ¡Snake! ¡Naomi! Snake, no puedo dejar que Naomi realice más transmisiones no autorizadas. ¿Qué? Naomi ya no forma parte de esta operación. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Qué quería decir cuando dijo que Foxtail era parte de esta operación? ¡Coronel! ¡Dejame hablar con ella! Lo siento. Ella está arrestada. ¡Coronel! ¡Me ha traicionado! Snake, no hay tiempo para esto. Su misión ahora es de tener a metalquía. ¿O qué hay, Snake? ¡Ah! Y bueno, ahora sí. Ahora voy a hacer una pausa hasta allá. Muy bien. Y ya vamos a meter la tarjeta. A ver. ¡Oh! ¡No! Bueno, una pausa. Disculpen, fue error mío. Ahora sí. ¡Ah! Código para número 3 confirmado. Acceso código para complet. Código de preparación. ¡Me cagaron! ¡No! ¡Me cagaron! ¡Está listo para la luta! ¡Los geniales confirmaron! ¡No! 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 ¡Me cagaron! ¡No! Bueno, ¡hasta acá!